Docentes de la provincia vienen recibiendo una capacitación gracias al SUTED Guaral, la misma que se inició el 9 de enero, tocando temas importantes para la currícula de cada docente. Bueno, hasta hoy lunes todo está en el transcurso normal, los colegas están asistiendo permanentemente, hay inscritos unos 250 colegas, los ponentes son de categoría como el profesor Lesco y otros profesores que vienen exclusivamente de la ciudad de Lima, contratados por la derrama magisterial y por el SUTED de la provincia de Guaral. La temática en sí es cultura pedagógica, razonamiento matemático, razonamiento verbal, comprensión lectora y currículum del diseño nacional. Eso es en esencia la capacitación, le estamos dando a los colegas nombrados y también a los colegas que se van a presentar en el concurso de contrato en el año lectivo 2012. ¿Para cuántos días están ya recibiendo este concurso? A ver, son del 9 al 20 de enero, o sea son dos semanas, hoy 16, estamos empezando la segunda semana y culminamos el 20 pues en la clausura, que sería a las 3, 4 de la tarde del día viernes 20. Con respecto a la contratación de docentes, el SUTED estará presente en las gestiones administrativas y también en la evaluación que se le realizará a cada docente para que todo se lleve a cabo de una forma transparente. Aclaro, el SUTED siempre participa como veedor de todas las acciones administrativas que haga la UGEL. En consecuencia, le decimos a los profesores contratados que el sindicato va a estar observando todas las acciones administrativas que haga la UGEL en favor de la transparencia y el derecho que tiene todo docente a través del cuadro de mérito a asignarle una plaza para contrato en el 2012. El sindicato a nivel de la región va a designar sus docentes observadores a nivel de la provincia igualmente vamos a designar a las personas encargadas que van a estar observando el proceso de dar a través de un acta el contrato a un docente.